¡Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal! En esta ocasión vamos a darle, como en otras ocasiones, su debido toque de atención a algunas páginas de prensa. En este caso vamos a hablar de Vandal, vamos a hablar de Hobby Consolas una vez más. Muchos ya recordaréis ese vídeo en el que le hice de mensaje a 3 de juegos y a Hobby Consolas. Y en ese mismo vídeo, Hobby Consolas ya pecaba de esto que vamos a hablar en este vídeo. Y sobre todo de este pecado, de esta falta que ha hecho Vandal, ¿vale? Porque creo que es una falta. Y bueno, estamos viendo en pantalla algo que me llama muchísimo la atención. Y es que resulta que Vandal ahora mismo, con la excusa de tener la firma de Vandal Random, resulta que se permite el lujo de publicitar páginas para adultos, una vez más, como ya vimos en el caso de Hobby Consolas en su momento, ¿verdad? Como publicitaban en concreto esta misma página. OnlyFans prohibiría todo el contenido para adultos a partir de octubre. Efectivamente, lo que yo me pregunto es, ¿qué hace en un medio como Vandal sobre videojuegos? ¿Qué hace entre una noticia de Tente, el rival español de Lego, y entre Shang-Chi y Marvel de Kevin Feige? ¿Qué hace esta noticia Vandal, por mucho que lleváis la firmita de Vandal Random? Por mucho que lleváis lo de Random, no sé qué hacéis publicitando una vez más este tipo de páginas con contenidos para adultos. Creo que no sois este tipo de prensa, creo que no sois los que deberíais hablar sobre estas cosas, y al menos si lo hacéis, hacerlo con el tacto, hacerlo con educación. Pero es que esta gente, esta gente, se supone que es un medio de prensa de videojuegos. Una vez más, Vandal, ¿qué tenéis que hacer? Publicando noticias sobre lo que pasa o deja de pasar en OnlyFans. ¿Qué es lo que estáis haciendo? Es impresionante. Una vez más, mira que ya vimos esto con Hobby Consolas. Cómo publicitaban la página, cómo te hablaban de una persona en concreto. Y ahí ya lo decía, estáis publicitando páginas para adultos. Aquí se confirma lo que decía en aquel entonces, que cuando están mandando a alguien para OnlyFans, están mandando a una página de adultos. Ahí estamos viendo, OnlyFans prohibirá todo el contenido para adultos a partir de octubre. Me parece muy bien, pero no sois vosotros los encargados de tener que decirlo. Creo que la propia aplicación, el propio sitio web tendrá que decirlo. ¿Qué estáis haciendo? Que parece que os duele que a partir de ahora ya no haya ese tipo de contenido y tenéis que anunciarlo en vuestra página. Es que es increíble, macho. Es increíble. No lo entiendo. Y luego esta gente, esta prensa, decía, se metía con las personas que oye, habían dicho cualquier cosa sobre Aloi, sobre el físico de Aloi, ¿verdad? Pero aquí luego estamos viendo cómo les duele que cierren una página con este tipo de contenido. Mi enhorabuena, Vandal, mi enhorabuena. Sois el medio adecuado para hablar sobre este tipo de cosas. Me parece increíble. Y aquí estamos viendo cómo en el vídeo anterior, cuando yo decía la noticia de Hobby Consolas, que te mandaba esta página, cómo te mandaba un sitio para adultos. Aquí estáis viendo el tipo de contenido que tiene esta aplicación. Y una vez más, la prensa vuelve a publicitarlo, vuelve a decirlo. Creo que no sois el medio, Vandal. Hacedoslo mirar. Dedicaros a los videojuegos. Dedicaros a otras cosas. Porque este tipo de noticias creo que son demasiado importantes para que vosotros tratéis el tema a estas alturas y de esta manera. Es que es muy feo. Es muy, muy feo. Y luego también vamos a hablar el pequeño toque de atención que le tenemos que dar a Hobby Consolas. Que hay que preguntárselo así de, claro, Hobby Consolas, ¿Qué tenéis con Amber Heard? ¿Qué tenéis con esa actriz? ¿Qué os pasa? ¿Estáis bien? ¿Necesitáis ayuda? ¿Todo bien en casa? Porque es impresionante ver cómo hablan sin parar sobre esta actriz. Todo lo que hace lo tienen que nombrar. Así a lo pronto, así a lo pronto, en la primera búsqueda, Amber Heard Hobby Consolas, me han salido al menos 7 noticias que vamos a ver ahora relacionadas. Es impresionante. Y hay una que vais a alucinar. Como digo, creo que Hobby Consolas no es el medio, no es un medio de prensa rosa como para que me importe a mí lo más mínimo lo que hace esta mujer, esta señora, con su vida privada. Es lo que menos me importa. Y esta gente se va a dedicar a hablarnos del matrimonio con Johnny Deep y de un resto de historias que a mí, personalmente, me dan igual. No entiendo por qué hay más de 7 noticias en un primer resultado sobre esta persona. Vamos a verlo porque no se queda aquí el asunto. Johnny Deep habla sobre cómo su batalla legal con Amber Heard está afectando su carrera. Oh, pobrecito. Tenemos otra. Amber Heard muestra su entrenamiento acrobático para Aquaman 2. Oh, Amber Heard muestra su entrenamiento acrobático. Y qué casualidad, siempre elegís la misma... Esto es otro apunto que os hago. ¿Por qué siempre elegís la misma foto de Amber Heard? ¿Por qué no la ponéis caracterizada como una persona normal? Vestida como una persona normal. Siempre usáis la misma foto. Os debe de gustar mucho la foto, ¿verdad? Los productores de Aquaman ignoraron las peticiones para despedir a Amber Heard. Ok. Vamos a ver otro aquí. Repaso a la polémica de Amber Heard. ¿Afectará a Aquaman 2? ¡Me da exactamente igual, Joby Consolas! Lo que me sorprende es que a vosotros os importe. Esto es increíble. Amber Heard está entrenando para volver a ser Mera en Aquaman 2. Y siempre la misma foto. Y siempre la misma foto. No sé qué problema tenéis. Warner podría estar a punto de convertir a Amber Heard en una de las actrices mejor pagadas de Hollywood. Y a mí, ¿qué me importa? Vuelvo y repito. Y aquí tenemos, para mí, la peor de todas. Amber Heard se pone en forma para volver a encarnar a Mera de Aquaman and the Lost Kingdom. Y nos vamos un poquito al cuerpo de la noticia. Y nos ponen un tuit personal de la actriz en la que nos enseña. Pues, ¿cómo está ejercitando? En su casa. Y va esta gente y te pone el enlace directo. ¿De cómo está esta chica entrenando en su casa? ¿Cómo no? Con ropa deportiva, haciendo deporte y tal. Pero, ¿qué estáis haciendo? Es que dais miedo observando el perfil privado de esta persona. Viendo cómo entrena. Para luego publicarlo en un medio de prensa como hobby con solas. ¡Mi enhorabuena! ¡Mi enhorabuena! ¡Periodismo de calidad! Amber Heard entrenando para Mera en Aquaman Lost Kingdom. Y, cómo no, un enlace a su tuit privado, a su Twitter privado, donde esta chica está entrenando. ¡Sois unos babosos! Y es que ya lo dije en el vídeo anterior y lo mantengo. Pero, ¿quién os creéis vosotros para hablar nada sobre la mujer, sobre la batalla que tiene que librar la mujer, sobre los defensores que podéis ser de la mujer, cuando sois los más babosos que os podéis tirar a la cara? ¡Siete noticias sobre Amber Heard! Y una de ellas para verla entrenar en su casa, ¿verdad? ¡Sudando y con ropa deportiva! ¡Sois lo mejor que hay! ¡Sois de lo mejor que hay! Y, cómo no, Vandal Random, promocionándote páginas con contenidos para adultos. Una página que yo pensaba que era de videojuegos. Pero, ¿de qué me estáis hablando de que deja de tener tal o cual contenido ciertas páginas, Vandal? Y el tema de Hobby Consolas, haceroslo mirar, ¿qué os pasa con esta actriz? Porque creo que son demasiadas noticias relacionadas con esta persona. ¿Qué tanto bombo le dais, más allá de los problemas que ha tenido con su matrimonio y los clics que os pueda generar? No entiendo la persecución de hasta ver su Twitter privado de cómo entrena. No lo entiendo, Hobby Consolas. Me parece una afición un poco extraña. Empezar a dedicaros a puntuar mejor videojuegos en vez de seguir a ciertas actrices en redes sociales y fijaros cómo entrena. Os lo pido ya como favor porque empezáis a dar un poquito de vergüenza ajena. Y Vandal, Vandal, deja de promocionar contenido para adultos, de páginas de contenidos para adultos. Si no os importa también porque, ¿dónde estamos? ¿Qué estamos haciendo? No sabéis a lo que os dedicáis, no sabéis al público que vais dirigido. Es impresionante lo de los medios de comunicación, los de la prensa. No me lo puedo creer al nivel de iluminados que llegan. Promocionando páginas para adultos y haciendo casi una persecución de esta chavala en sus redes sociales, explicando y haciendo noticias de cada paso que hace en su vida. Sois los reporteros del año, os lo digo de verdad. Y bueno, por aquí una opinión, un mensaje a Vandal, a Hobby Consolas, que me parece repulsivo lo que estáis haciendo. Me parece que se os llena la boca demasiado diciendo que la gente es muy mala por hablar sobre la loi, el físico de la mujer, que nadie se puede meter con eso, que tal y que cual. Lleváis unas batallas que luego no sabéis cumplirlas, no sabéis defenderlas. Sois los más babosos que hay, ¿qué me estáis contando? Impresionante. Como decía, ponedme en los comentarios qué opináis sobre el tema. Disculpadme por ser un vídeo diferente, un poquito un mensaje a estas páginas que creo que ya están rozando un límite que no deberían de rozar. Y como decía, ponedme en los comentarios qué opináis vosotros sobre el tema. Como siempre, muchísimas gracias y hasta la próxima.